¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy estamos en el pueblo, ¿cómo se llama? En el pueblo mosaico. Y bueno, este... El día de hoy les voy a enseñar a llegar a otra megapiedra de un Pokémon que me evolucionó antes de que nosotros pudiéramos tener la mejora del Megaro. Y está cerca de... 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 De aquí. Aquí está, precisamente. Y es la Gyaradosita. Y efectivamente, como el nombre casi siempre nos lo dice, es la megapiedra con la que puedes hacer a Mega Gyarados. Y bueno, uno de los cambios que sufre Gyarados es el más notable, que se convierte en Pokémon Agua y Siniestro. Y su habilidad se convierte en rompe moldes. Y todas sus estadísticas, menos la velocidad, aumentan. Así que bueno, espero que les haya ayudado, que les haya servido. Y nos veremos en el próximo episodio de... En búsqueda de las Mega Piedras. Nos vemos la próxima, Gyarados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!